Hola amigos de En la Cancha, saludo a Tony Ayer y yo soy Johnny Brownie y quiero enviarle un saludito a Don Toño Lebron que cumple 90 años en el día de hoy. Muchas felicidades y que tenga muchas libras Don Toño Lebron. Así que cuídese mucho Don Toño. Una de las cosas que están pasando es acerca de la apuesta de Otani y el caso de Pete Rose es algo bien parecido y si le tiran el toallazo a Otani prácticamente le abre la puerta a Pete Rose para que entre el Salón de la Fama. Bueno, déjame interrumpirte y perdóname, el caso de Pete Rose es un caso... Sí, él ha puesto en contra de los siendo dirigentes y en contra de su mismo equipo. Aquí en el caso... Esto es fatal. Es fatal. Pero la cosa es que han pasado casi varios años, desde 89, estamos hablando de 36 años. Hay que esperar la investigación. Hay que ver la investigación. Es muy temprano todavía, hay muchas especulaciones. Hay que esperar. Eso va a pasar. Entonces, la otra parte es que es una puerta que se abrió, o sea, se abrió para Pete Rose y el día como hoy, que vamos a ver la semana como hoy, esta semana, 20 de marzo de 1973, Roberto Clemente se convirtió en el segundo pelotero en la historia en ser exaltado de Salón de la Fama sin esperar los cinco años. Podemos ver la foto, la foto 45, por favor, señor director. Clemente fue designado después de Lugueri, fue el segundo en hacerlo y se convirtió en el primer latino en ser seleccionado de Salón de la Fama. 20 de marzo de 1973, ese fue el anuncio que Puerto Rico recibió, ese regalo, ese día. Sí. Mira, antes de concluir, tremendo. Un saludo a Juan y María Armstrong, que nos están viendo, la familia de Armstrong, un saludo a todos ellos. y también un día como hoy, pero fue el día de ayer, hace 46 años, perdió la vida el alemán acrobata, Cargo Alemán, aquí en Puerto Rico. Ay, un día como hoy, nació mi papá, 77 años. Claro, mejor que eso, saludos a él. Así que, gracias a los muchachos de la parte técnica. El público del Carmen, un guayajo. Y como siempre, esperamos hacer lo mejor posible en una próxima ocasión, Puerto Rico, América y el resto del mundo tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes y cuídese. Buenas tardes y cuídese. Buenas tardes y cuídese.